¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Por ahí estén muy pero muy bien el día de hoy? Pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Y amigos, al parecer hay una nueva actualización de Baby Yellow, así que vamos a jugarla. ¡Hola Filomeno! ¿Me extrañaste? No. Sí me extrañó amigos. ¿Qué es esto? Regalo del doctor bloqueador. Sepa la bola quién es el doctor, pero al parecer si libero ocho almas más me va a dar un regalo, así que... ¡Ah mira! ¡Me voy a agarrar una taza! Ahora sale comida aquí al refrigerador. A ver si no habla. Sí entendí la referencia. Sí mejor en vez de darle un biberón, le damos un tomate a Filomeno. Sí, para que coma nutritivo. Ten Filomeno, cómete eso. ¿Por qué se le quedó pegado el tomate en la cara? A ver. Vamos por el biberón de Filomeno ya, ahora sí, eh. ¡Ah mira! Se lo podemos aventar. A ver. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Mijo, perdóname. Ya, ya. No pasa nada. No pasa nada, mijito. Era una bromita. Tente, mijo. No te preocupes. Ten ahí está. Mira, bien feliz, eh. Ya te hiciste popó, huerco pedorro popiado. No puede ser, chicos. Ya se hizo popó. Mira. Vamos a poner allá a Filomeno para cambiarlo. Y ahora vamos a ponerle su pañal. Ven para acá, Filomeno, eh. Y luego, ¿por qué te aviento huevos en la cara? ¿Eh? Huerco popiado. ¿Qué es esto? Son huellas de perro. ¡Hay un perro, chicos! ¡Hay un perrito! A ver. Es un sótano. Hay que conseguir abrir esa puerta. Vamos a ver. Ok, duérmete ahí, Filomeno. Ahí, buenas noches, mijo. Descansa, soña con los angelitos. Ok, Filomeno, hay que leerte un cuento. A ver, ¿este qué es? El príncipe y el gato. Cuentos para niños raros. ¡Oh! Creo que este es el cuento para Filomeno, eh. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué? Está bien bonito, chicos. Yo quiero uno de esos, eh. Like y lo compramos, amigos. Voy a comprar dos. Y uno para ustedes, ¿ok? Para que todos tengamos nuestro propio Filomeno. ¡Y! Así que corre a seguirme a mi Instagram. Porque cuando me lleguen los dos Filomenos, lo estaré sorteando por ahí. ¿El príncipe y el gato? Ahí está, léelo, mijo. No sabes leer. El príncipe y el gato. Encontré el jardín secreto, dijo el gato con alegría. Emocionados salieron afuera, pues la noche explorarían. El niño se está riendo. Caminaron más allá de la fuente fabulosa. ¡Mira cómo baila el agua! ¡Mira, mira, mira! ¡Cometí un error! Lloró el gato. El jardín jamás debí de haberle mostrado. ¡Huerco loco! ¡No, no, no! Ese cuento no me... ¡Ah! Ese cuento da miedo, chicos. Y Filomeno se quedó dormido con eso. ¡Qué bonito se ve durmiendo, chicos! Ni parece que es endemoniado. Hay que ir a ver la novela por acá. María Teresa se enojó con José Ramón. Que porque se pelearon, eh. Se pelearon. ¡Ay! ¿Qué pasó, mijo? Ya va a empezar de llorar el niño este. ¡Filomeno! ¿Dónde está? ¡Ey! 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 ¿Cómo llegaste ahí, mijo? Te hiciste ser que estabas dormido. Dije, qué bonito, mijo. Ya se durmió. Mangos, no te habías dormido, mijo. Quédate dormido, eh. Buenas noches. Buenas noches. No me andes aventando las cosas. ¿Qué te pasa? Estos niños de ahora no respetan, eh. ¿Eres este, ten? Ten. Ahí está. Ya no andes llorando, eh. Hashtag Filomeno chiflado. Le podemos aventar un plato al bebé. A ver qué pasa, eh. No le debemos de aventar platos a los bebés. Pero a ver, vamos a ver. ¿Pasa algo? No, perdóname, mijo. Maldio, qué salida, chicos. Se enojó. Es mala idea aventarle un plato al bebé. Vamos. Ay, ay, me asusté, me asusté. Ay, aquí me cerró la puerta. Y el biberón. No puede ser, chicos. ¿Cómo le hago para salirme? Acá está el biberón. Ok. No me da risa eso que andas haciendo, eh. Huerco popiado. Ok, chicos. Hay que cambiarle el pañal a Filomeno porque ya está todo popiado, todo apestado. Ay, ay, ¿qué? Eh, ¿qué onda? ¿Por qué le salieron ojos? ¿Qué es esto? Óyeme, óyeme. Ven por acá. Oye, ven por acá. ¡Mugre pañal grosero! Ven por acá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiene lentes ahora? Eh, eh. Órale, ya, ya. No estoy jugando. Ay. Eso le pasa por ser un pañal malvado. Esto es muy random. Ten Filomeno, tu pañal está como que bien raro. Ya, mijo. No andes haciendo... Ay. Ay, no. No hagas eso, mijo, ¿sí? No andes haciendo eso, mijo, por favor. Otro cuento. Ah, ah, ah. Déjame pongo mi voz de cuento. El príncipe y el conejo. Rápido hacia la salida, la pequeña liebre saltó. El príncipe corrió tras ella. ¡Hay que detenerla! Gritó. ¿El conejo? Ok. Ay, eh. Eh, ¿qué te pasa, huerco? ¿Por qué me avientas el libro así? Aplácate. Órale. A ver, vamos a aventarle el peluche que quiere. ¿Es este, mijo? ¿Es ese? ¿Sí? Ah, muy bien. Hay que leerle de nuevo el cuento al niño. Huerco chiflado, grosero. ¡Salta que te salta! Hop, hop, hop. Cariñosa madre respondió. Me da miedo. Buenas noches, mijo. Vamos a ver la novela. No, no, no. ¿Quién está tocando a la puerta? ¿Por qué está el conejo aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, me llegó un paquete, eh. A ver, ¿qué pedí? Una tostadora. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué andas llorando? Aplácate, eh. Bienvenidos a Cocinando con Melisa. El día de hoy, chicos, vamos a cocinar una tostada con queso. Primero agarramos el pan este que está por acá. Lo ponemos en nuestra sandwichera. Después ponemos un queso. ¡Niam, niam, niam! ¡Delicios! Le ponemos el otro pan y la cerramos. Comienza a calentarse. ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, salió mal! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡No, qué es esto! Yo por eso no cocino, eh. ¡No, yo por eso no cocino! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¿Dónde está mi tostada? ¡Atrás! ¡Ay, hay que ir por ahí, eh! Vamos por allá. Yo nada más quería una tostada, amigos. Ya me dio coraje porque me quedé con ganas de la tostada. Ok, vamos a agarrar esto. Hay que correrle. Hay que correr, ¡ay! ¡Ay, no, no, no! Ya valió queso. Ya valió. No, ya valió. ¿Qué es esto? ¡No, qué es esto! ¡Ay, no! ¡Mi tostada! ¿Para dónde se supone que voy, amigos? ¿Qué está pasando? Ya valió quesadilla. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Tú hiciste eso, ¿verdad, mijo? ¡No! ¡Tienes demoniado que andas! No, mijo, eso no se hace, eh. Me asustaste. Y por tu culpa ya no voy a comer mi tostada con queso. Ya estarás feliz. Sí. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puede ser que... ¡Ay, ay! ¡Ay, Filomeno! Filomeno, no manches, Filomeno. ¡No! Filomeno, perdóname por aventarte el plato hace rato, Filomeno. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Ay, no, no, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo cielo, santo cielo, santo cielo, santo cielo, santo cielo, santo cielo! Esto es una emergencia. Es una emergencia definitivamente. Ya, mijo, no pasa nada. No pasa nada. ¡Órale! ¡Órale, huerco! ¡Mijo! Mijo, ya, ya, mijo. No pasa nada, mijo. No pasa nada. Vámonos, vámonos. Porque acepta el trabajo. ¡Eh, eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Filomeno, esto no... El príncipe y el burre... Filomeno, aplágate. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser, santo cielo! Ok, amigos, ya valió queso. Mijo, mijo, tú no eres así, mijo. Aplágate, ¿sí? ¿Quieres ver la novela conmigo, mijo? Mijo, ya, mijo, ya. Aplágate. No pasa nada, mijo. No pasa nada. ¿Quién es Filomeno? ¿Quién es Filomeno? ¿No endemoniado? No, 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 mijo. Ahí está, mijo. ¡Órale! ¡Ya, mijo! A la rurru, niña. A la rurru, ya. Duérmase, Filomeno. Duérmase, milla. Ten, ¿quieres un borrego? Ahí está, mijo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No, ya me dio miedo. El Mir así que llamó a su madre. ¡Por favor, busca mi borrego! ¡Ay, no, no puede ser! ¡Estoy cansado! Dijo el príncipe. Contaré para ti. ¡Uno, dos, tres! Sin rechistar, el borrego se adentró. El temor consumió su mente. ¡Ay, no, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Ya se endemoniaron todos, ¿eh? ¡No, no, no puede ser! ¡No, no puede ser, santo cielo! ¡No, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ya valió queso, eh! ¡Ya valió pura quesadilla! ¡Ya valió pura quesadilla! ¡Claro que sí! ¡No puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Valió puro queso! ¡Felomeno! ¡Ja, ja, ja, ja!